No me dolió verte así, abuelo. No te ferió verte en pie, reclamándome como lo hiciste aquel día cuando me caía. Y usted no debió autorizar que se quedara solo con mi hermano. No veo motivo para que la presencia de Santiago le haga daño. Pues parece que a ustedes se les olvida que el día del accidente, Augusto fue donde Santiago para reclamarle que se estaba acostando con su esposa. Todos sabemos qué pasó, no hace falta recordarlo. Pues parece que sí, porque allí están, como si fueran mis íntimos amigos. Respeta por lo menos el dolor de tu hermana. No me venga usted a hablar a mí de respetar el dolor. Sí, Lisa sabe cómo yo siento. Y lo que pienso. Papá, papá. ¿Qué importa? Con todo lo disgusto que le estamos causando a Augusto, yo no sé si se va a poder parar en esa cama. Sí, Lía. Pero por supuesto que lo va a hacer. Y no somos nosotros quienes debemos ahorrarle situaciones que aceleren ese despertar definitivo. Y eso te lo digo no como padre, sino como médico, ¿entendiste? Lía. Lía. Yo sé que tú amas a Santiago, pero entiendes. Tú no sabes nada, hermana. No sabes. Tú estás tan ocupada en sacar todo ese rencor, todo ese resentimiento que llevas dentro. Que no eres capaz de ver lo que pasa a tu alrededor. No, Lía, no es así. Sí, sí, es así, Silvia. No te pones en mi lugar. Mira, cuando yo vi a Santiago, yo me quería morir. Yo quería entrar a este cuarto y abrazarlo y decirle que sí, que sí es posible. Que en este mundo existe un lugar donde podemos querernos. Sin tener que hacerle daño a nadie. Pero no es posible. Y tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo. Y entregarme todo esto que tienes. El no verla, el no tenerla a mi lado, el no hacerle ver que estamos hechos para vivir lo que sentimos, es el sacrificio más grande que he podido hacer. Pero bueno, ¿y ella no ve otra salida? ¿Quién sabe? Tal vez tenga razón. Tal vez tú no podrás perdonarme. Augusto, desde lo más profundo de mi corazón, hermano, perdona lo malo. Mi intención nunca fue hacerte daño. Y te repito lo que un día te dije, Augusto. Te admiro. Y te respeto. Siempre va a ser así. Lástima que que la vida no se haya jugado a ver esta. Adiós, Augusto. Es que si Santiago no salen los próximos cinco minutos, te lo juro que yo entro y le digo que se vaya. No va a ser necesario, Silvia. Ya le dije a tu hermano todo lo que necesitaba. ¿Y se puede saber que era esa tan importante que le tenías que decir tú a mi hermano, ah? Porque yo quiero que tú sepas que tu presencia aquí se me hace un insulto para él. Silvia, por favor. Déjala, Alice. Ella tiene razones para estar alterada. No, por supuesto que las tengo. Si por tu culpa es que mi hermano está atendido en esa cama. Fue un accidente. Fue un accidente. En el que lamentablemente cayó él y no yo como debió ser. ¿Verdad, Silvia? Yo nunca le he deseado la muerte a nadie. Y yo... ...nunca quise hacerle daño a tu hermano. ¡Claro! Pero te acostaste con su mujer. Si le pusiste un hijo, ya cállate, Silvia, por favor. Un hijo que ya nació. ¿Lo sabías? ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo ignorarlo? Si vino al mundo justo en esta clínica. Esa es tu verdadera familia. Ocúpate de ellos. Llévatelos bien lejos. Y déjanos en paz. ¿Qué pasó? La señora Niva Eljolí. ¿Mi hijo? No está. ¿Qué quiere con él? Tengo una orden de allanamiento para buscarlo. Párate, muchachos. Venga, señora. Pero ustedes no pueden entrar hacia mi casa. ¿Y ya le dije que no está aquí? Claro que podemos, señora, porque hay una orden judicial. Espero que no esté ocultando a su hijo. A ver. Discúlpela, señora. Es que ella no ha sabido manejar todo esto. Supe que Margarita la sacó de la casa. Y que están viviendo con el doctor Contreras. Y a ti me lo dijo. Amor, yo... Yo sé que debes sentirte muy mal pensando que ustedes son una carga para él. Pero yo estoy seguro que no es así. No hay nadie... ...que pueda cuidarla mejor que él. Bueno, él y... ...y yo. ¿Y tú por qué me diste eso? ¿Qué sabes tú de él? Santiago, ¿desde cuándo sabes que el doctor Contreras es mi padre? No lo soporto más. Margarita. Ay, por fin llegaste, mi amor. Llegate a ese muchacho de aquí. ¿Dónde está la enfermera? Ay, olvídate de mi enfermera, Margarita. Él está aquí. Él. ¿De quién estás hablando tú? Santiago. Santiago está en la clínica. Lo acabo de ver. ¿Eh? No, fue... Fue Delia quien habló conmigo y... Y bueno, ella pensaba que... ...que yo podía intervenir para que ustedes lo aceptaran. ¿Me diste decirme lo? Era un secreto que no me pertenecía, mi amor. Pero a mí sí. Se trataba de mi padre. Pero no era a mí quien me tocaba decirte la verdad, sino a él. Mira, yo traté de hablar con Augusto, porque Augusto lo sabía. ¿Te acuerdas el día que Margarita iba a hablar con él y no le digo nada? Que decía que Augusto estaba muy mal. Bueno, yo imaginé que se sentía así por lo de su padre y... Y yo traté de darle apoyo en ese momento. Pero Augusto no lo quería perdonar. Y me prohibió que yo hablara con ustedes. Viste, yo no lo podía traicionar. Mucho menos cuando él estaba a punto de saber lo que había pasado ante Margarita y yo. Pero ahora que lo sabes, imagino que no debe haber sido fácil para ti. No. Lo tienes. Y es tu padre. Y lo acepté, ¿sabes? Él mismo nos dijo la verdad. Y... Y no lo guardo ningún rencor. Y no. Muy en el fondo, yo siento... Pienso que... Que esto es como a mi lado. Que justamente él... Haya llegado a nuestras vidas en un momento tan difícil como este. Me alegra mucho que hayas aceptado a tu padre. Ojalá... Yo pudiera tener la misma oportunidad. No lo hagas más difícil. ¿Estás segura que era él? Pero si Santiago está preso. Claro que estoy segura, Margarita. Lo acabo de ver. No sé, ¿será que salió en libertad y está aquí en la clínica? Yo lo vi hablando con Lisa. Ay, ¿cuándo no? Sané es perfecta. Siempre la pararesaba en el medio. Pero es que soy lo único que ella sabe hacer. Bueno, Margarita, mira. Si te sirve de consuelo. Yo no vi mi madre. Y por las caras que tenía. Eso parecía de todo menos una reconciliación. Bueno, muérete. Muérete, chica. Apúrate. Ay, ya, ya. Ya voy a avisar a que se lloren a mí. No, Mayra, no. Este muchacho no sabe de esta habitación, que va. No, Margarita, ¿y quién se entiende aquí ahora? Pásame la bata negra. La bata negra y el maquillaje. ¿Dónde están los maquillajes? Pero si tú te acabas de maquillar. Bueno, pero es que Santiago no me puede ver esa falta. ¿Tú no entiendes? Mira, Margarita. Santiago no está aquí por ti. Quizás no por mí. Pero sí por el carrecito. Y si no quiere ver a él, me tiene que ver a mí. Así que apúrate. Dale, apúrate, pues. Ay, permiso. Pero, pero ¿por qué pasó? Y tú, Margarita, ¿por qué? Ay, no vale la pena explicarlo. Pero por Dios, Lisa, tú necesitas tu trabajo ahora más que nunca. Ya yo encontraré otro. Mira. Déjame ayudarte. Déjame estar contigo, por favor. Déjame. Déjame sentirte. Déjame sentirte como siempre. Déjame sentirte como siempre. Cúmple de mis sueños a tu realidad.